Bueno amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos adelante con la nueva temporada y con los vídeos cortitos de un código de avería, un vídeo. Y ya está, así no nos perdemos por YouTube viendo qué me está pasando a la caldera, ¿no? En este caso vamos a hablar de la caldera Chafotó Eurocondens Delta. Y que nos sale el código de avería L38. Sabéis que hay veces que tenemos una avería, nos ponemos nerviosos, metemos agua, sacamos agua, que le está pasando, empezamos a reiniciar una y otra vez en la caldera. Bueno, pues hemos estado dando diferentes pulsaciones en el botón de reinicio. En poco tiempo, pues entonces nos va a salir este código de avería. Tenemos que dar tiempo siempre a la caldera que procese y no saturarla de órdenes porque la podemos bloquear con este código L38. ¿Vale amigos? Venga, un saludo.